hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blues y del ibex 35 soy diego y tierras perez y qué semana hemos tenido que arranque de mes de mayo nuevamente volvemos a ver cierta alegría cierta alegría con puntualizaciones alegrías para que pues como no para ya el habitual semana tras semana iberdrola que va como un auténtico cohete no no hay quien lo frene cerrando en máximo máximo de la semana cerraban los 657 como luego posteriormente vamos a ver indites bueno indites ya ha sido lo máximo lo máximo de nuestros cinco blues y puesto que ha sido el que más ha subido también a cerrar el máximo de la semana en los 26 60 con lo cual estamos viendo iberdrola indites subiendo con muchísima fuerza aunque indita que reconoce las cosas indites a su sufrido muchísimo es de los cinco blues y el que peor lo llevan este 2018 por tanto podríamos esperar que en caso de que hubiera un giro un giro una rotación de esos valores pues indites llega el momento en el que empieza a subir mucho más que el resto de sus competidores pero no obstante tampoco vamos porque haya tenido una buena semana a pensar que esto ya va a ser un cambio drástico lo vamos a ver subiendo vamos con una fortaleza impresionante pero bueno no está mal para indites no que que la está pasando bastante mal y quién ha fallado quién ha fallado de nuestros cinco blues y esta semana pues telefónica telefónica cerrado en negativo como veremos luego porque realmente bueno es normal tampoco ya sabéis que la tendencia la tendencia manda sigue habiendo bastante presión y obviamente la tendencia es bajista no con lo cual pues tampoco es una situación bastante complicada la que tiene telefónica pero bueno que también está haciendo bien su papel a lo largo de semana anterior y tampoco vamos a pedirle toda la semana esté subiendo no es que eso cuando ya vemos continuamente un valor subir 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 ya oye pues si ya nos alegramos y pensamos que la tónica habitual tiene que ser esa no ya no es más que también tenga que haber su descanso su recogida de beneficios momentos en el que llega algún nivel de resistencia donde se frena un poquito pero eso lo vamos a ir viendo posteriormente no como bien sabéis pues este mes pues esta semana cerramos el mes de abril no con lo cual pues bueno como suelo hacer habitualmente el primer vídeo de cada mes pues felicito a toda la comunidad de este canal aquellos seguidores espartanos que son ya la élite la creen de la creen y obviamente pues tengo que dar la gracia en especial muy especial pues algunos que se que se lo están currando se están currando mes tras mes no y por ejemplo pues para empezar pues en facebook tenemos a manel tomás y a cara bosca con lo cual muchísimas gracias por lo que estoy haciendo ahí en facebook apoyándome no siempre es muy interesante y realmente ya los tres grandes a los tres grandes que se lo ganan a pulso en twitter que son pues luis miguel pino alberto rodríguez y mano muchísimas gracias por el grandísimo trabajo que estáis haciendo no y alberto rodríguez que bueno que es un aspirante espartano lleva poquito tiempo desde luego ahí ya pulsando y compartiendo vídeo y vamos a ver que si continúa así a lo largo de los meses no esto hay que currarse los espartanos no significa por ver un vídeo ya lo eres hay que estar mes tras mes ahí trabajando así que vamos a ver alberto si si bueno te sigue interesando mi vídeo mi análisis veo esa evolución mes tras mes tampoco te voy a pedir que haga lo que ha hecho este mes que de abrir casi impresionante pero bueno lo importante es que sigamos habiendo ahí una comunidad importante de gente que estáis ahí activos que realmente me mostréis me mostréis realmente vuestro aprecio pulsando me gusta y sobre todo compartiendo vídeos que eso para mí ya sabes que es fundamental no bueno después de esto pues también pues se me olvidaba no también una dedicatoria no un fuerte abrazo a mi espartana charo de murcia porque el viejo un poema que me dijo maravilloso con lo cual pues la verdad que es todo un halago no así que un fuertísimo abrazo charo desde almería en concreto desde roqueta de mar y bueno ya para antes de empezar unos segundillos en el tema de cómo es la puntuación los me gusta son siempre un punto ya sabéis que hay una hoja excel donde voy anotando pues toda la gente de pulsar me gusta toda la gente que hace un retweet en twitter por ejemplo son dos puntos retweetar dos puntos pero si compartir el análisis son cinco puntos con lo cual las personas que acabo de mencionar estos partanos que se han estado currando tanto en facebook como en twitter pues obviamente son personas que bueno pues continuamente pues están pulsando me gusta retweetando compartiendo análisis eso pues obviamente pues hay ese ranking se arranca y de puntuación y bueno pues por eso han sido los mencionados no porque han sido los que más se han currado no y por último ya sabéis que bueno pues tengo unos servicios que son dos informes independientes que se basan pues en mandar aquellos que se suscriben al canal un informe todos los lunes con estrategias en renta variable el informe global o el informe españa el informe global que incluye no solamente no solamente el informe españa sino que además pues el renta variable de europa lo que es la zona eurozona eeuu eeuu japón actualmente tenemos estrategia en renta variable en lo que es el informe global de españa portugal francia italia italia reino unido reino unido tenemos una estrategia y creo que hay alguna de holanda me parece que hay alguna nación holandesa no obviamente también de alemania eeuu también entra y japón también tenemos un paquete importante de acciones en índices ahora mismo tenemos activo un índice europeo en divisas tenemos dos estrategias activas actualmente y bueno el informe españa simplemente es son con estrategias de acciones españolas es más escueto a que evidentemente se suscriba el informe global pues ya de por sí incluye el informe españa ya que aparece en el informe global pues toda la estrategia que corresponde al ibex 35 o el mercado continuo español también pues por ejemplo si os suscribíais al informe global por seis meses pues pagáis cinco meses y estoy suscrito seis meses con lo cual tenéis un mes ahí gratis por la cara bueno vamos a pasar lo que os interesa no después de vender mi producto bueno pues vamos a ver hoy que bueno es cuatro de mayo son las seis de la tarde hora española estoy tomando un café que no sabe que me encanta el café y bueno pues ya ha sido en este día cuatro de mayo como mencionaba pues un día trepidante no trepidante sobre todo para lo que es y ag que ha subido un 5 66 por ciento y que ha sido la cara de del ibex 35 pero la crua ha sido día un 5,81 por ciento me sorprendí me sorprendí estaba pensando a lo largo de la jornada increíble día cayendo detrás de día algunos de sus mayores accionistas son algunos de los fondos más importantes del mundo y sin embargo pom 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 se pigue una piña como he dicho de un 5,81 por ciento tremendo tremendo como veis también hasta los más listos se equivocan con lo cual bueno ha sido una sesión trepidante y también me ha gustado mucho ver a banco sabadell y a caixa van ha sido el tercer cuarto puesto hoy en el ibex 35 muy bien porque realmente me hacía recordar los tiempos de bueno apenas hace unos meses atrás de 2017 que eran los dos bancos que más estamos subiendo y de escudero bank inter no ahí va lo cual pues desde luego ha sido una sesión hoy trepidante no para estos bancos sobre todo medianos y luego caixa van que ya estamos hablando de un banco como dios manda no pero sabadell y caixa van la verdad que me llamó mucho la atención y ahí con por detrás que iba indites y luego era banquínter y no banquínter y que siempre su papá de escudero muy bien banquínter la verdad que es una un banco pues desde luego muy 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 interesante muy muy interesante a mí me gusta mucho tengo que reconocerlo aunque reconozco que me gustan más los bancos digamos catalanes entre comillas no porque luego alguno me dirá que ya no son catalanes porque no sé si en la sede está fuera de cataluña además no alguno pues bueno luego me hacen matizaciones pero bueno se supone que los dos en teóricamente son catalanes no sabadell casa no lo están haciendo muy bien a mí me gustaron mucho que me hicieron el año pasado y este año pues están nuevamente pues tirando muchísimo del carro no bueno vamos a lo que hay que ir el banco santander el banco santander ha cerrado en esos 5 38 una subida semana de un 1,13 por ciento se ha movido una arquilla entre 5 30 a 5 42 como bien sabéis bueno sobre todo los que ya lleváis tiempo aquellos que incorpora por primera vez a este canal que bueno pues del viernes pasado a este hay 20 20 nuevos suscriptores vamos a ver quién de ellos luego pues se le ocurra y pasa de ser un simple suscriptor canal a ser un espartano como dios manda colaborando y compartiendo los vídeos y bueno pues para aquellos que no sepáis pues santander pues está en un movimiento lateral como podemos observar ya desde 2017 fijaremos el movimiento lateral que bueno pues oscila entre los 5 10 5 5 10 los 6 euros ese sería el rango que tiene banco santander luego tenemos aquí esta línea punteada que es digamos un lateral interno que donde realmente sí que ha habido bastante más juego no y bueno pues justamente en el soporte de esta línea punteada como veis es donde se está apoyando el banco santander parece que le está costando trabajo tirar frenado como estamos viendo por la media móvil sería muy interesante que la rompiera no de cara a irse a los 5 80 pero al momento no le vemos tampoco con mucha gana de seguir subiendo no después de la semana pasada que como vemos este fallo que tuvo fue con la presentación de resultados que bueno pues teóricamente unos dicen que sí que es muy bonito los resultados que gustaron y demás eso sí el mercado le castigo a pesar de muchos bueno que analistas gestores de inversión que bueno pues a lo largo de estos días leía que que bueno no estaban tan mal los resultados sin embargo pues le dieron le dieron la semana pasada le dieron un buen palo no pero lo que estamos viendo es cómo se está apoyando realmente pone ese nivel ese soporte digamos del lateral interno que es como yo le denomina esta zona que tenemos aquí de línea punteada la azul la roja y bueno pues de momento no acaba de tirar al alza vamos a ver si fuera capaz de superar esas zonas de 550 e ir a atacar los los 5 80 vamos a ver de momento porque la cosa de cómo estamos viendo prácticamente aquí lo que tenemos una vela doji apenas lo podéis ver porque lo que es el guión que tenemos aquí pues se está tapando lo que sería el cierre y la apertura de dicha vela pero es un doji lo que tenemos aquí pero realmente lo que estamos viendo es un movimiento lateral veis en estas cuatro semanas últimas movimiento lateral o también podéis llamar la consolidación o canal horizontal como queráis es un rango muy chiquitito realmente el que está inmerso vamos a ver el gráfico diario bueno aquí podemos ver pues prácticamente como de esa zona de los 5 10 que bueno pues prácticamente estamos hablando los mínimos que también hubo vemos aquí en septiembre de 2017 bueno pues se produjo ese rebote aquí la tremenda caída tras la presentación de resultados vemos como prácticamente cerca de los 5 20 nueva reacción alcista esta semana empezaba muy bien pero se ha tropezado veis aquí y durante sesión miércoles jueves tropezaba con una zona que era muy muy importante como bien sabéis los que lleváis a tiempo conmigo no esa zona antigua zona de soporte 5 38 5 42 cantidad numerosísima ocasiones solamente aquí lo vemos esa ruptura que tenemos aquí con una cuña bajista cuya ruptura obviamente fue altista pero podéis observar que es una zona muy muy importante y donde nuevamente le vamos con problemas al banco santander ese es fundamental pero como decía en gráfico semanal 550 porque si superamos 550 que estamos aquí sí que nos abre la puerta para ir a buscar pues ese siguiente nivel en gráfico diario que sería la zona de los 5 70 que es zona de resistencia y luego obviamente ya daríamos un saltito más arriba hacia los 5 85 pero es fundamental fundamental romper esa zona 5 40 sobre todo superado 5 50 mientras no superemos los 5 50 pues esto se nos podría venir hacia abajo y pensar que si ahora santander no sube por encima de 5 50 y se viene hacia abajo y cae los por debajo 5 20 lo que tenemos es una señal de giro tendencial bajista con lo cual uy 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 que nos vamos a mínimos que nos vamos a mínimos por tanto hay que controlar ese nivel esa zona que tenemos aquí esa zona de 5 20 porque si lo perdemos nos vamos nuevamente a mínimos así de claro lo tenemos si supera los 5 50 fenomenal reactivamos lo que es la tendencia estupendo que tenemos el corto plazo la tendencia alcista y estupendo no vamos hacia arriba a buscar eso a 5 70 como digo en gráfico diario y luego ya puesto con el punto de mira la zona 5 85 pero obviamente en gráfico diario la zona que tenemos clave importantísima es esa zona de los 5 70 bien vamos a irnos a bbva que también pues está ahí súper animado bbva lo está haciendo ahora mucho mejor ha estado apostando mucho más ahora por el bbva que por santander y el santander bueno siga lo suyo no obstante también hay que reconocer que a bbva pues le han dado un varapalo que no ha recibido el santander puesto que como bien sabéis tanto el bbva como el santander se han estado moviendo movimientos laterales que son canales horizontales o planas como queráis llamarle y bueno pues aquí tuvimos ruptura algo que no ha sucedido en el banco santander volvemos a ver gráfico santander veis como no ha ocurrido no nada no ha ocurrido ha aguantado muy bien pero bbva no pudo aguantar se estrelló justamente con la zona de soporte de los 6 17 6 31 donde se produjo ese rebote que tenemos actualmente no lo cual bueno pues estamos viendo que ya lleva tres seis semanas consecutivas con cierre ascendente y ahora mismo bueno pues lo vemos será un poquito con esa media móvil vamos a ver que desde luego está funcionando bastante bien lo podemos observar como ya en este extremo izquierdo actuando como soporte luego posteriormente resistencia fijaros que bien lo hace fijar esta media móvil que bien lo está cogiendo incluso aquí como soporte mirar que bien mirar que bien soporte 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 y actualmente esta misma semana hoy actuando 4 de mayo como resistencia dinámica esto la media móvil está actuando tanto como soporte dinámico como resistencia dinámica bueno en principio la idea que tengo yo con el bbva es que vaya a atacar el antiguo soporte del lateral estaríamos hablando de los 6 90 esto ya va en camino hacia esa zona de 6 90 lógicamente es lo que debería de ir a buscar no esto se podría dar la vuelta perfectamente el próximo lunes día 7 y caer abajo no pero en teoría debería de ir a buscar eso como digo ese nivel de los 6 90 y atacar lo que vas a una zona bastante complicada porque como podemos observar en este gráfico semanal ha sido tanteado el soporte en numerosísimas ocasiones con lo cual la zona 5 90 va a ser bastante complicada complicada de superar no vamos a ver qué ocurre no pero momento va a ser la zona complicada a la que cual ya se está acercando no podría tratarse a lo mejor de un pulva antiguo nivel de soporte podría podría es una posibilidad es una posibilidad no no solamente ocurre en gráficos diarios también ocurre en gráfico semanal y podría ser una posibilidad que fuera a buscar esa zona como menciona 6 90 7 euros como nivel psicológico y a continuación volviera a caer no pero bueno vamos a ver paso a paso porque de momento como digo esto todo apunta a que vaya a buscar esa nivel sobre 6 90 y por qué no tanto a los 7 euros vamos a verlo en gráfico diario gráfico diario como podemos observar por la directriz pues nos está marcando que ahora mismo posee la tendencia tenemos el corto plazo es clarísimamente alcista fijaros ya como estamos muy cerca esos 6 80 aquí en gráfico diario podemos observar como tenemos un nivel clave que está ahí lo tenemos esa zona 26 86 6 90 que sería la zona que hemos estado mencionando en gráfico semanal con lo cual va a ser una zona bastante complicada la que va a tener bbva no obstante superar la zona 6 86 6 90 pues obviamente nos abre la puerta para seguir ascendiendo a esa zona sobre los 7 10 7 20 y luego pasito pasito ir subiendo no hasta bueno pues marcar buscar ese máximo anual cuidadito no quiero decir que se vaya ahí nuevamente a la zona 7 50 hay que ir rompiendo resistencia de la resistencia en cualquiera de estas resistencias que tenemos aquí se puede dar la vuelta bbva y caer y volver a marcar un mínimo anual por debajo de los actuales que están aquí abajo con lo cual hay que tener siempre pues un poco de precaución no de en valentonar ni pensar bueno esto se nos va hacia arriba está muy bien soñar y demás pero vamos a ser más la lista y vamos a ser sobre todo como suelo decir escéptico y vamos a ir paso a paso vamos a ver ahora mismo importante como digo esa zona que tenemos ahí de los 6 90 para ir continuando con ese movimiento alcista pero obviamente aquí tenemos un movimiento alcista en el corto plazo que no vemos en el santander que está en un movimiento pues de consolidación como hemos podido observar vamos a ver de rola que como bien mencionaba pues ha cerrado el máximo de la semana en esos 657 ha subido un 3,14 por ciento de bobea no creo que no sé si lo dicho a subir un 0 82 por ciento 0 82 ha sido bueno de los que han terminado en verde que han sido cuatro de excepción de telefónica pues ha sido el que menos ha subido bueno como decía aquí tenemos iberdrola a cerrar en esos 657 bueno se está subiendo como una locomotora un 3,14 por ciento a la alza muy bien ha tenido un mínimo semana en los 636 y como decía cerrando en esos 57 más o más semana la situación bueno ya la situación aquí ya mencionaba y ya lo está documentando en otras ocasiones esto ya a partir ya esta zona que teníamos zona esta línea tenemos aquí esa zona 6 46 6 50 es el centro de campo de fútbol que teníamos en este movimiento que estaba realizando aquí el artista iberdrola no con lo cual ya la superación esa zona 6 46 50 pues obviamente esto aquí ya está claro que todo apunta a que se nos puede ir zona 6 80 7 euros que sería pues lo lógico aunque en principio vamos a ver los 6 80 que va a ser nivel de resistencia importante si es capaz de batir o quizás incluso alguna penetración por encima podría buscar los 7 euros con lo cual pues sería increíble no y desde luego pues estaríamos viendo pues nuevamente máximos anuales no y bueno pues obviamente estamos ya en zona de máximos y llegar a los 7 euros sería ya increíble no la verdad que la ración ha sido impresionante ya sabéis que había habido una ruptura del patrón chartista que como vemos se frenó justamente en la zona más con el gran problema que tuvo aquí la ruptura fue justamente esa zona importantísima que teníamos entre los 5 77 594 que fue lo que la ha frenado sí que llegó a caer por debajo ligeramente por debajo recorriendo pues casi 50 por ciento de de lo que sería la dirección hacia su objetivo teórico en esos 5 30 pero se dio ahí la vuelta y no pudo no pudo los bajistas continuar su su cabalgata bajista que empezó muy bien muy bien como estamos viendo aquí con una estrella del atardecer esto esta vela blanca doji y la negra es una estrella de atardecer realmente aquí en la situación en la que estaban no tampoco es que de fuera una cosa del otro mundo como para hacer mucho caso al patrón chartista que menciona que sólo sea uno de los más fiables dentro del chartismo oriental pero bueno la verdad que al final pues ha funcionado normalmente lo que se requiere siempre que hay una tendencia previa importante no de 6 7 8 o 10 velas no ya dependiendo cada uno su libro de ptt y aquí no sin embargo pues se ocurrió como vemos pues se formó y abajo se vino abajo no pero bueno como mencionaba justamente esa zona importantísima soporte donde se ha producido esa reacción artista bueno aparte también pues está viniendo muy bien para iberdrola esa recompra que yo creo que en cierta medida pues quizás que a lo mejor incluso yo mismo estuvieron mucho empeño en que cayera para empezar a comprar las acciones a precios mucho más baratos no bueno eso pensar mal por pensar mal no con lo cual bueno pues lo tenemos en ese cabalgate como digo ahora mismo y esto para mí la idea ya sería ya buscar la zona como digo 680 y porque no atacar la zona de los 7 euros pero en principio vamos a por los 680 vamos a ver iberdrola en gráfico diario lo que podemos ver es brutal es brutal es tremendo es tremendo fijaros que hay como esa zona de 570 se ha ido arriba vamos como auténtico misil apenas se necesita correcciones quizá hubo un pequeño susto pero inmediatamente al arza no apoyo en los 630 que le costó algo de trabajo como ya vemos semana atrás y bueno pues nuevamente al ataque no y aquí lo estamos viendo ya esto directamente se va a una zona 664 670 como vemos en gráfico diario y obviamente ya estamos viendo que el nivel de los 680 lo tenemos aquí arriba vamos a bajar un poquito y esto va a ser hacia dónde va a irse va a ser una zona sí que va a ser una zona ya bastante complicada realmente es una zona para mí personalmente muy muy complicada pero obviamente la pinta que tiene pues obvia es de y atacar y atacar esa zona como yo digo de los 680 es lo que va a hacer no dudo mucho que se frene no obstante tenéis que tener en cuenta una cosa es ahora mismo estamos teniendo un impulso alcista impresionante y esto tiene que corregir antes o después no vaya a pensar que ahora iberdrola se va a poner semana tras semana a subir porque va a ver va a venir el susto sabéis va a venir el susto y obviamente pues va a haber un recorte sustancial que puede ser de un tercio o dos tercios incluso quizás a lo mejor dos y medio de todo el impulso tenéis que estar muy preparados para cuando llegue no con lo cual siempre pues el stop lock colocadito no vayas a enviar un sustito no sé qué hombre estoy pensando más en el largo plazo y a ver lo que ocurre dentro de 15 o 20 años bueno que ya cada uno pues tiene sus preferencias no pero en principio pues aquellos que vais a corto y medio plazo pues controlando siempre el stop lock no tampoco ajustándolo mucho porque puede ser un gravísimo problema a la primera embestida o pueden sacar pero tampoco dejando un stop lock muy holgado no porque puede ser que haya un recorte pero podría ser un recorte pequeño y a continuación continuar no porque la verdad que lo está haciendo muy bien pero obviamente tiene que llegar como digo esa corrección a iberdrola no sería increíble que lo tuviéramos ahí subiendo como está de la manera está subiendo y no hicieron la corrección y un poco observando el pasado realmente de iberdrola igual que cualquier atracción pues la corrección está ahí forman parte del día a día de cualquier compañía que cotiza en bolsa con lo cual pues como vemos pues muy bien superando ese nivel de los 650 lo superó perfectamente esta semana muy bien con una gran vela ahí que tenemos una gran vela blanca estupendo y con lo cual como digo pues esto ya hay a buscar esa zona de los 680 vámonos a indites indites que también ha cerrado en máxima semana en esos 26,6 euros bueno muy bien ha cerrado por encima y estaba yo muy pendiente estaba muy pendiente de indites no estaba con el ojo puesto en indites porque estaba pendiente de si era capaz de cerrar por encima 26 30 porque bueno pues para los que 6 9 aquí teníamos nosotros una zona muy importante 25 50 26 30 zona muy importante de soporte como vemos actuado recientemente como zona de resistencia como estamos viendo aquí pero ya hoy cerramos por encima pero no obstante con precaución muy bien la verdad que tenemos una secuencia gráfico semanal maravillosa formada por mínimo 1 mínimo 2 son mínimo ascendente máximo 1 máximo 2 aquí lo que tenemos un giro tendencial alcista en gráfico semanal que es importante es importante y la corrección digamos de la primera onda aquí tenemos la corrección que sería la onda 2 pues bastante importante también estaría alrededor de 50 por ciento con lo cual podríamos considerarlo una onda 2 basándonos en la teoría de helio no lo que tenemos aquí está corrección y ahora mismo pues estaríamos en marcha con una tercera onda no la onda 3 vamos a ver para mí va a ser muy importante ver si es capaz de cierre semana por encima de los 27 50 porque se quitaría de en medio primero rompería la directriz bajista que tiene con lo cual ya sería una noticia muy muy importante muy muy importante y nos quitaríamos de en medio a la media móvil con lo cual no íbamos a quitar dos pájaros de un solo tiro como digo necesitaremos un 27 50 sería lo suyo sería lo ideal pensamos que aquí la verdad que lo que sé el oscilador maddi muy bien supo predecir aquí lo que era la divergencia no tenemos una divergencia alcista no muy marcadas sinceramente pero la verdad que ha sabido muy bien muy bien verlo y realmente está moviendo es ese movimiento aquí pues en principio podríais pensar pues sé que bueno mientras no se pierda 24 euros pues a aspirar como digo vamos a ver superando 27 50 esto se pone rumbo a la zona importante que era centro de campo de fútbol de un movimiento también de un canal horizontal estas dos líneas que tenemos rojas más era zona de resistencia la zona de soporte y en medio teníamos una zona de centro de campo de fútbol como podéis ver esa zona 29 27 29 58 que ha actuado muy bien como resistencia y posteriormente como zona de soporte durante el movimiento lateral que tuvimos aquí ese pequeño rango no aquí nuevamente lo vemos actuando como soporte y como resistencia y sería el nivel sería el nivel hacia donde debería encaminarse el único obstáculo que tiene ahora mismo para buscar esa zona como he dicho son 29 30 29 60 pues sería justamente la directriz la directriz bajista y la media móvil aquí podríamos superando lo tendríamos pues teóricamente según el análisis técnico o el chartismo para ser más exacto tendríamos señal señal de compra no una vez que tuviéramos una ruptura de dicha directriz pero vamos a ver lo que ocurre la próxima semana momento sí que no está marcando muy bien en el madrid que tenemos señal de compra pero como vemos estamos por debajo de nivel cero con lo cual seguimos todavía dentro dentro de una tendencia bajista no simplemente estamos teniendo un rebote sí que tendencialmente tenemos ahora una secuencia de máximo y mínimo relativo ascendente con lo cual es una señal importante no y de momento todo parece ir muy bien pero vamos a ver lo que ocurre no la próxima semana vamos a verlo en gráfico diario y aquí fijaros que como mencionaba fijaros que aquí habíamos tenido una secuencia fijaros impulso corrección impulso tenemos cresta izquierda cresta derecha valle caída hacia abajo ruptura con cierre diario con cierre diario que es señal de confirmación de un doble de un doble techo sin embargo se dio posteriormente la vuelta puesto que aquí lo vemos frenándose los 24 euros y fijaros cómo ha cambiado cómo ha cambiado qué giro ha dado tan tremendo no impresionante con lo cual bueno pues realmente era un fallo de mercado no era un doble techo y podríamos hablar más bien de un lateral en principio aquí como estamos viendo en este gráfico diario ahora mismo estaríamos ahí esos 27 sería primer nivel teórico de resistencia en gráfico diario que tiene que enfrentarse aunque realmente la zona ya importante como hemos estado viendo ya en gráfico semanal pues ya estaríamos hablando de niveles sobre esos 28 56 29 euros que sería la zona importante que hemos visto en gráfico semanal pero vamos a ir paso por paso puesto que aunque realmente aquí no puede aparecer esta cresta tenemos aquí que actuaría como resistencia puede a lo mejor parecer teóricamente que realmente pues no es una digamos resistencia que digamos que nos muestra una seguridad muy importante que sea tenga una gran importancia simplemente estaremos hablando de un máximo no tenemos otra referencia no sé qué buscar vamos atrás pero podría ser que justamente atacará al 27 euros y actuará muy bien con resistencia se viniera abajo no necesariamente tiene por qué haber sido tanteada 40.000 veces ese nivel de resistencia obviamente cuantas más veces haya sido tanteada más fiable suele ser pero a veces puede dar la casualidad que una simple un simple máximo que nos podamos encontrar que son máximo un mínimo por ejemplo este mínimo estaría actuaría como un soporte ahora mismo este mínimo los 24 estos son soporte fijaros no estamos hablando de un nivel muy importante de soporte pero podrían perfectamente en caso de caer romper los 24 con una gran facilidad y se abarca a marcar nuevamente son 22 y medio no son posibilidades nunca que siempre como digo hay que estar muy pendiente ser muy escéptico de todo lo que veamos y está siempre en guardia porque en cualquier momento hoy podemos estar cantando victoria en inglés o podemos cantar victoria en iberdrola que lo está haciendo muy bien en las semanas que llevamos pero en cualquier momento se puede producir pues una desbanda no impresionante así que en principio pues muy bien vamos a ver telefónica telefónica pues que bueno indite ese no sé si lo he dicho un 489 no sé creo lo he dicho 489 ha subido esta semana telefónica pues ha perdido un 1,10 por ciento lo estaba haciendo bien rebotando ahí a trancarse a barranca aquí hubo un pequeño fallo justamente en directriz pero cerró en positivo pero llevaba tres cuatro o cinco semanas ascendente muy bien con cierre semana ascendente bueno pues aquí se está encontrando con gravísimos problemas fijaros con una media móvil una media móvil que está actuando de resistencia en concreto estaríamos hablando del nivel ahí en esos 9 50 donde se ha frenado realmente pues telefónica se frenó la semana pasada y esta semana nuevamente vuelve a fallar ahí donde realmente bueno pues se ha perdido un 1,10 por ciento ha cerrado como vemos en esos 8 31 se ha estado moviendo entre los 8 25 y 8 48 obviamente aquí no hay que ser muy espabilados tampoco verdad sí que tenemos digamos podemos hablar de que se mantiene ese rebote de corto plazo pero no obstante vamos viendo la secuencia donde estamos aquí hace un año hace justamente un año estamos aquí zona de 10 euros estamos los 8 30 si volvemos atrás pues dos años menos de dos años pues estaríamos hablando de los 12 euros entendido así que la situación que tiene telefónica sigue siendo bastante complicada no obstante oye pues dentro que cabe pues sí que hemos estado viendo un pequeño arranque sí que le está costando bastante trabajo ya lo mencionamos anteriormente que había tenido muchísimos problemas había está apoyando entre los 7 70 7 70 y estaría entre los 8 20 8 25 donde había está realizando un movimiento de consolidación y bueno está intentando despegar pero esta semana pues bueno pues ha dado un patinazo no tampoco una cosa del otro mundo vamos a ser claro habiendo visto los patinazos que ha tenido telefónica lo de esta semana no es nada realmente bueno un pequeño fallito vamos a ver si es capaz de superarlo ya que teóricamente debería de ir a buscar la zona sobre el 8 70 8 73 que una zona clave que tiene telefónica como podemos observar en el gráfico semanal una zona muy tanteada como zona de soporte zona de resistencia podemos observar la cantidad de ocasiones con lo cual debería dirigirse ahí y enfrentarse a quizá la directriz bajista más importante que la que tenemos aquí trazada y que bueno aquí sí que está el auténtico cándica obviamente si continuará el movimiento ascendente vamos a superar la semana próxima vemos su subida importante rompe el 8 73 romper incluso la directriz que tenemos ya de largo plazo pues ahí teníamos un premio impresionante porque esto no estaría abriendo la puerta para irnos a buscar la zona de los 10 euros pero vamos a ver vamos a ver lo que ocurre momento muy bien la evolución que está teniendo pequeño como digo un pequeño un patinazo normal ocurre quizás cuando estaba mirando un poco gráfico y ya sabéis que tenía que trazado dos líneas algunos pensaréis que eran simplemente directrices no no son directrices os lo digo esto realmente es un patrón a b c d a b c d es un patrón armónico una b c d pero bajista bajista con lo cual aquí en principio pues hemos visto fallo partidos zona 8 40 8 50 se ha empezado a complicar la vida realmente telefónica y vemos una pequeña caída no obstante la ha hecho muy bien eso se ha recuperado pero quizás basándose en patrones armónicos pues estaríamos ante ante la posibilidad de realmente de un giro bajista un giro bajista que podría ir buscando recorte sobre 8 10 8 a 1 vamos a ver obviamente subir podría continuar subiendo y en vez de encontrarnos con un simple a b c d que fuera una a b c d expansivo no estos son los tres manejes que tenemos de los patrones no si no encaja el habitual pues luego tenemos uno que es más más importante que tiene una mayor proyección importante pues quizás no no fuera el vuelo no ya sabéis que esto el mercado no no hay nada seguro y podemos tener cualquier tipo de patrones artistas y que finalmente no acabe nada bien ya lo sabéis no muchas veces pues lo hemos estado hablando con algunas veces que me habéis mencionado de supuestos patrones que habéis visto cada uno pero luego pues evidentemente muchas veces ese patrón resultaba que da una mala señal y muy pocas ocasiones pues estaba buena no cuando menos esperaba pues nos daba una buena señal importante y iba hacia arriba no los patrones armónicos no son tampoco muy seguido en españa no vaya a pensar tampoco que esto va a tener aquí una gran fiabilidad así que extranjero y eeuu se sigue muchísimo se sigue muchísimo y ahora la verdad que no estoy muy pendiente tampoco estoy bastante alejado no de la gente que seguía los patrones armónicos sobre todo últimamente bueno últimamente a lo mejor estoy hablando de hace dos años seguía bastante los patrones armónicos pero era gente que operaba en materias primas me interesaba un poquito ver en su visión sobre el petróleo tanto el brel o el ti o también sobre el oro no me interesaba bastante verlo en materias primas a ver qué tal que tal funcionaba no y bueno pues así así a veces si funcionaba otras veces no pero bueno está interesante no por tanto vamos a ver quizás si que era un problema bueno es que está ahí muy cerquita de una zona importante clave de resistencia donde se ha producido es digamos ese techo techo o simplemente pausa pausa como decía porque a fin de cuentas ha sido una pequeña pérdida ya se ha habido muy bien recuperar en los últimos momentos ha sabido muy bien recuperar telefónica y es una zona clave a zona 852 860 que es una zona muy importante de resistencia esa es la zona muy importante que nos abriría la puerta en caso superado esos 860 para irnos atacar los 890 así que bueno amigos vamos a dejarlo aquí y qué os voy a decir a ver y hoy es viernes mañana sábado seguramente quizás no pueda colgar el vídeo sobre el principal índice bursátil posiblemente tenga que hacerlo el domingo mañana sábado no me puedo escapar de ir a una comunión y no sé a qué hora saldré si salgo temprano pues haré el vídeo y si no pues tendréis que aguantaros pues al domingo así que no obstante que paséis un buenísimo fin de semana que lo disfrutéis y ya está nos vemos en otro vídeo hasta pronto